Mariposa Nocturna, como quejándose de la noche, tu historia contada por ti. Hola, ¿qué tal, hermanas y comadres? ¿Cómo están? Soy Pamela Chu y estamos aquí en un nuevo capítulo de Mariposa Nocturna. Y esta historia de esta noche nos acompaña la soledad, la madrugada y, ¿por qué no decirlo, la depresión y una buena taza de café o de té? Y esta historia comienza así. ¿Y la protagonista de esta historia soy yo? A veces con pena, a veces con algún sentimiento encontrado, pero tengo que contarla. Porque el primer capítulo de este podcast lo tenía que hacer yo, pero no pude. No pude porque son cosas muy, muy personales y yo sé que tengo la obligación de contarlas con ustedes, contárselas a ustedes. Y empieza así mi historia. Mi superhéroe voló tan alto que se convirtió en estrella. Te amaré por siempre, papá. Una vez estaba yo dormida o dormido, porque era un niño. Me acuerdo que llegó mi papá muy, muy borracho a mi casa y nos despertó a todos. Y yo dije, esta vez va a volver a haber golpes, va a haber gritos. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que esa noche no hubo nada de eso. Se acercó a la cama de varios de mis hermanos y hermanas y nos empezó a decir a todos cosas muy importantes. Cosas que ustedes comprenderán que cuando un padre te da un consejo, te dice algo, nunca en la vida se te olvidan. Y en mi caso, nunca se me olvidó que me dijo, Miguel, que tu objetivo no sea superar a alguien, ni ser mejor que alguien. Que tu objetivo en esta vida, mijo, siempre sea mejor ser cada día que lo que solía ser antes. Recuerda esto siempre. Y eso es lo que soy, una mariposa nocturna, quejándome hoy en esta madrugada. Esta noche, les contaré un poco de mi historia, que quizás sea la de muchos, ojalá y no. Ayer me enteré del fallecimiento de una de las personas que más daño me ha hecho. Abusó sexualmente de mí cuando tan solo tenía cinco años. Era hermano de mi madre, una persona de confianza. ¿En qué momento, en qué momento tú como un niño, siendo un niño, vas a pensar que alguien de tu familia, el hermano de tu mamá, va a ser una cosa tan horrible y que siempre, a pesar de psicólogos y de contarlo y de decirlo, como yo lo conté en una de mis canciones, que se llama Sin el disfraz, jamás uno va a superar algo así. Jamás. Yo no sé ustedes, los leo, pero jamás lo he superado. Lo puedo contar ahorita porque me siento emocionalmente bien. Estoy tranquilo, estoy bien para contarles y compartirles un poco de lo que es mi vida personal. Que a lo mejor, para muchos es un secreto, pero en mis canciones, en mi música, yo a veces cuento mucho de mí, de mi vida personal. Y Sin el disfraz fue algo de eso. Y por muchos años, por muchos, por muchos años, lo borré de mi memoria por completo. No quería saber nada de él, no quería ni siquiera estar en su casa, ni volver a ir a su casa. Y un día en la adolescencia, ya un poco mayor, con los ojos llenos de lágrimas, todavía me acuerdo, como si ahorita fuera ese momento. Se lo dije a mi mamá, y lo único que ella hizo fue sujetarme fuerte del brazo y me dijo, Cállate, que te calles, no sabes en la bronca que me metes con tu papá. Tienes que quedarte callado y no lo vuelvas a comentar con nadie. Yo no podía creer lo que me estaban diciendo, o sea, no podía ni siquiera analizar, mi mente no alcanzaba. Yo se lo conté porque yo le tenía confianza a mi mamá. Pensé que me iba a ayudar, y lamentablemente no fue así. Nunca le dije nada a mi papá, no sé por qué. Me daba pena, vergüenza, y yo misma me daba asco. O yo mismo me daba asco, como lo quieran tomar. Nunca le dije a mi papá. No sé por qué me daba pena contarlo, si yo no tenía la culpa de nada. Hoy no sé qué siento. Creo que hasta me da gusto saber que esa persona ya no existe. Pero me siento enojada porque guardaba la esperanza de que mi madre lo confrontara, y no lo hizo. Unos cuantos años después, estuvimos en su velorio. Y empecé, empecé a vivir un día a la vez. Si hoy no se puede, mañana lo voy a poder hacer. Mañana voy a tener otra oportunidad. Dije, no te desanimes, continúa dando lo mejor de ti. Recuerda que las cosas buenas le esperan a quien insiste y resiste. Hoy, en este primer capítulo, les quiero decir algo. Hay cosas que se pueden hacer con el dolor. Si tú me estás escuchando en este podcast, en esta madrugada, puedes con el dolor hacer, sufrirlo, arrastrarlo, analizarlo, aprender de él, aceptarlo o transformarlo. Un día a la vez, sí, tú que me estás escuchando, sin ayer, sin mañana, tan solo, un día a la vez. Dije, Miguel, tienes que ser tu propio motivo para salir adelante. No necesitas un nuevo día para caminar. Necesitas una vida, y una vida llena de tranquilidad y una nueva mentalidad. Y en ese momento decidí ser Pamela Chup y ser una persona de luz, de dar, de sumar y no de restar. Las personas que con tus puntos débiles, me dije, no los toca, los cuida y no los usan para atacarte y no los usan en tu contra. Esa, esa es la persona que merece estar en tu vida. Y de repente, susurré, mientras lo miraba en línea. Y aquí es donde empieza algo, que es de el hoy por hoy. ¿Que si me siento bien? Claro que no. Pero te dije que sí. Imagina tener que explicarte todo lo que está pasando, y al final que me juzgues, o me digas que no es muy grave. Pero te veo sonriendo, siempre, siempre te veo sonriendo. Claro que sí, siempre estaré sonriendo y siempre trataré de hacer reír a todos a mi alrededor. Y al final del día, cuando esté solo en la habitación, en la oscuridad de esa habitación, mirando hacia el techo, mis sentimientos volverán y serán más fuertes que yo, y me ganarán, y volveré a llorar, y volveré a dejar de comer al día siguiente. Pero no lo van a entender, no se los puedo explicar. Y así es, más fácil decir que estoy bien. Así, hermanas, querido público, amigas, comadres. Así que es más fácil decirles que estoy bien, que no pasa nada. ¿Que qué me pasa? se estarán preguntando ustedes en esta noche. Me pasa todo. Voy contra la corriente, ustedes lo saben. Tengo enemigos virtuales por donde sea. La pérdida de seres queridos me ha marcado de una forma horrible. La realidad de ser nada, de ser nadie en la vida de una persona que no me valora y que no valora lo que yo hago por él. Me mataron a mi mejor mascota y me duele aún. Problemas familiares como cualquiera de ustedes. Hoy, hoy el Mariposa Nocturna, nos toca darnos ánimo. Los leo. Soy Pamela Chu y esto fue Mariposa Nocturna. Mi historia contada por mí misma. Nos oímos y nos vemos el próximo jueves en la madrugada. Mariposa Nocturna. Como quejándose de la noche. Mariposa Nocturna. Como quejándose de la noche. Tu historia contada por ti.